Y volvieron los descaches, así es, volvieron los descaches porque yo no soy comediante, mucho menos stand-up comedista, soy descachista profesional y esto es Disque, un stand-up comedy sobre cosas de televisión. Y lo que vamos a hablar hoy son Disque, las señales del coordinador de piso. Pues hablando de señales, hay señales muy particulares, como por ejemplo, cuando una mujer combina su ropa interior, tanto brasier como panties están combinados, está mandando una señal, si está perfectamente combinada es porque ahí puede pasar algo, especialmente si es ropa negra, dicen ellas, pues dicen algunas o no. Caso distinto ocurre pues como con nosotros, o sea, nosotros como que para distinguir las señales como que, como que pocón, pocón. Entonces, a ver, pasa algo muy particular y es que un hombre sí sabe dar señales, o sea, cuando uno le gusta a alguien, uno de una pone ojos brillantes, una sonrisita como picaresca, mejor dicho uno suelta la baba, babazas, a ver a quién le caigo, a quién le echo los perros, mejor dicho, y uno llega y es directo como, hola, estudias o trabajas, o sea, uno como hombre, uno sí da señales, en cambio, una mujer para demostrar que un hombre le gusta o algo, eso es algo muy particular, es como, se queda así quieta, inexpresiva, poker face. Y luego dice, ah, él se lo pierde. ¿Qué son señales? Pues si hablamos de señales, hay señales televisivas que hoy les voy a presentar. Las señales que hacen nuestros coordinadores de piso son muy particulares, que permiten que haya una perfecta comunicación mientras alguien está ante las cámaras y lo que está pasando detrás de cámaras. Y es que el coordinador o coordinadora de piso nos da señales como, por ejemplo, esto no es casita, no, esto es BTR, esto es, o sea, no está tocando la bocina del camión ni del tren, esto es promos, esto es, no está estirando gelatina, esto es alargue, alargue, esto es, no es rodemos, es, muévale, muévale, porque se está acabando el tiempo. Y esas son las señales, entonces, que pueden emitir nuestros coordinadores de piso. No se nos extrañe, entonces, el día de mañana que nos hagan... Y termina bailando la macarena. En todo caso, a nuestros coordinadores de piso, muchísimas gracias. Gracias por encontrar siempre la forma intensa para comunicarse con los presentadores cuando somos nosotros los que nos estamos prestando atención.